Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 19 de julio. Milagros satánicos. Segunda parte. Texto bíblico. Él también hace grandes milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres. Libro de la Revelación, capítulo 13, versículo 13. Según el pueblo de Dios acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene serios consejos con sus ángeles para encontrar el mejor plan para derrocar su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arulladas por su poder engañador. Mediante sofistería agradable y milagros engañosos, él puede continuar teniéndolas bajo su control. Por lo tanto, dirige a sus ángeles a colocar trampas especialmente para los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Se nos ha advertido que en los últimos días, Satanás obrará con señales y falsos milagros. Y continuará esos milagros hasta el fin del tiempo de prueba para poder hacer a los hombres creer que él es un ángel de luz y no de tinieblas. Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos. Él declara ser Cristo y viene pretendiendo ser el gran médico misionero. Él hará que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que él es Dios. Los falsos milagros del diablo cautivarán el mundo. Él hará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros atraerá hacia él a todo el mundo. Algunos estarán tentados a recibir estos milagros como provenientes de Dios. Enfermos serán sanados delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos espera cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar atención a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto tendremos que tomar parte. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.